Consideraciones básicas para el bienestar y seguridad de los niños en refugios de emergencias. Esta es la sección de la resiliencia personal y profesional desde las experiencias del trauma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el video. Este es el video. Este es el video. Este video. Este video. Este video. Este video. Este video. Este video. Este. 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 inmunológico. este. 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 si practicar. este. 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 Si se fijan en la imagen que se presenta en esta diapositiva, vemos como una pirámide con tres categorías. El nivel 1 en el tope de la pirámide, nivel 2 en el área intermedia y nivel 3 en la base. Veamos esta pirámide como si fuéramos arqueólogos y estuviéramos desenterrándola de la arena. Primero desenterramos ese primer nivel en el cual reduzco el estrés identificado en este momento estresante. Lo identifico, lo atiendo y lo reduzco. Ya que empiezo a desarrollar esa habilidad para percibir mis manifestaciones de estrés, sigo desenterrando esa pirámide y descubro el nivel 2 en el cual empiezo a desarrollar actividades diarias, actividades rutinarias que fomentan mi bienestar. Primero paso 1, que es una intervención inmediata. Paso 2 es una intervención a corto plazo. Y el paso 3, nivel 3, es una intervención a largo plazo donde yo termino de desenterrar esa pirámide. Y ahora yo invierto a largo plazo en mi bienestar, sea con una práctica que hago semanalmente, sea integrándome en una lección, en una clase, pero fomento un desarrollo en pos de mi bienestar. A esto nos referimos con esos tres niveles de resiliencia y cómo pueden o deben ser desarrollados. Los tres niveles de la práctica de la resiliencia. Desarrollamos recursos psicológicos basados en sostenidas y repetidas experiencias. Estos a su vez se convierten en cambios duraderos en el cerebro. Las prácticas que iniciemos a aplicar en pos de nuestro bienestar vamos a convertirlas en rutina a corto y a largo plazo y a identificar cómo estas prácticas se fijan en nuestro cerebro y se convierten en un acto cotidiano para nuestro beneficio y bienestar. La práctica es redunda en reconfiguración. Las células que se conectan juntas crean conexiones permanentes. Nuestras experiencias están moldeadas por lo que enfrentamos. Cualquier cosa en la que usted se enfoque se vuelve parte de usted. A base de esto nos podemos preguntar, ¿puede usted mantener su atención en alguno de los momentos positivos o agradables de su día? O sea, ¿se angustia por las preocupaciones? Estas preguntas nos invitan a reflexionar e identificar en qué estamos enfocándonos al finalizar nuestros días o nuestras semanas. Tres rutas para desarrollar resiliencia. En primera instancia, estrategias de base emocional. En segundo lugar, estrategias de base cognitiva. Y en tercer lugar, estrategias de base conductual. La imagen que acompaña esta diapositiva presenta un círculo y vemos cada uno de estos elementos emocional, cognitivo y conductual en una sección individual dentro de este círculo. Parte del círculo está identificado con una flecha que se dirige hacia una dirección, valga la redundancia. Sin embargo, es importante mencionar que esta flecha no debe ser un condicionamiento. Cuando yo empiezo a desarrollar resiliencia, yo empiezo a desarrollar estrategias emocionales, cognitivas y conductuales en el orden en que sea beneficioso para mí, en el orden en el que yo logre ese desarrollo. Pueden ser incluso cónsonas, desarrollarse todas a la misma vez. O que empiece a desarrollar en primera instancia una rutina cognitiva que fomenta una rutina emocional. Pero ciertamente las tres van a trabajar en unión, van a trabajar en conjunto para yo seguir y fomentar un desarrollo de resiliencia personal. Estrategias de base emocional. Metas o propósito. Fortalece la capacidad del cerebro de equilibrarse, viendo el cerebro como un músculo mental que debe ser ejercitado. En segundo lugar, mejora la regulación emocional. Tercero, regula la tensión que a su vez nos ayuda a mantener el enfoque. Cuarto, reconocer y aceptar nuestras reacciones nos permite tener más control sobre estas. Estrategias que podemos utilizar para fomentar el área emocional. Atención plena o mindfulness. Ejercicios de meditación. Ejercicios o prácticas de relajación y respiración. Y yoga. Estrategias de base cognitiva. Metas y propósito. Evita la activación constante del sistema de lucha o vida. Combate el parcialismo negativo del cerebro. Algunas estrategias a utilizar. Autodiálogo. Y durante esta estrategia podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el cuchicheo que hay en tu mente? ¿Estás cargado de autocrítica, de resentimientos, etcétera? Otra estrategia es la reestructuración cognitiva. Preguntas que podemos hacernos para autoevaluarnos y autoconocernos durante este proceso. ¿Puede reemplazar estos pensamientos automáticos con pensamientos más neutrales, más realistas, más útiles? Y en tercera estrategia, inoculación de estrés. Es una práctica mental y preparación para situaciones estresantes específicas. El parcialismo negativo del cerebro. Durante este proceso, se buscan malas noticias, se enfoca firmemente en ellas, perdiendo de vista el panorama general, se reacciona exageradamente, se acelera la conversión de la experiencia en un recuerdo, se sensibiliza creando un círculo vicioso. Dice una cita. Nuestros cerebros son de velcro para las malas experiencias y teflón para las buenas. Por lo cual, nosotros podemos ponderar qué tipo de experiencias vamos a adherir a nuestro cerebro. Reconfiguración cognitiva. No es lo que sucede lo que crea un resultado. Es lo que nos decimos a nosotros mismos al respecto. Lo que influye en el resultado. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestros pensamientos, nuestras creencias van a determinar en muchas ocasiones las consecuencias de aquellos eventos que experimentamos. Si nos fijamos en estos tres puntos A, B y C, A significaría evento detonante o activating event, B creencia o belief, y C consecuencia o consecuencia o consecuencia. Si yo logro transformar mi creencia, ese pensamiento irracional en un pensamiento racional, con mucha seguridad yo voy a poder transformar la consecuencia experimentada a base del evento. Es importante que tengamos eso presente. Un ejemplo que podemos integrar al proceso de reconfiguración cognitiva puede ser la pandemia del COVID-19. Visualicémonos como estudiantes. El evento detonante, el activating event, es la pandemia y la pandemia ocasiona que las clases de presenciales se conviertan en clases a distancia o clases en línea. Yo como estudiante, indiferentemente a mi nivel, escuela o universidad, empiezo a creer que yo no puedo funcionar mediante este sistema, que no me gusta este sistema, que este sistema no va a ser efectivo para mí y que yo voy a reprobar. Y la consecuencia es, lamentablemente, que repruebe el curso en el cual estoy matriculado. Mi creencia operacionalizó para que yo no pudiera moverme de ese lugar de negatividad, en el cual yo no me consideraba competente. Esa creencia no me permitió esforzarme más. Esa creencia me desanimó, me desalentó. Sin embargo, con el mismo evento detonante, si yo reconozco en mi creencia que no me gusta este sistema, pero creo que soy suficientemente competente para esforzarme y aprobar mi curso, con gran probabilidad el resultado va a ser diferente. Damos este ejemplo para que podamos entender lo significativo de esa creencia en la mente del individuo, referente a la manera en la que reacciona a un evento y las consecuencias que experimenta a base de él. Flujograma sobre la inoculación de estrés. Si nos fijamos en el diagrama que se presenta en esta diapositiva, tenemos unas preguntas iniciales. ¿Cuáles son tus factores estresantes específicos? Es importante que los podamos clasificar. Una vez clasificados o identificados, debo decir, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cómo veo cada uno de estos estresores? Y hay dos categorías. ¿Lo veo como una amenaza o como un reto? Vamos a abordar primeramente la categoría de amenaza. Y a base de esta categoría surge una pregunta. ¿Cómo puedo reconfigurar esto en un reto? Pues puedo utilizar autodiálogo positivo, recordar mis fortalezas y buscar apoyo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo los estresores como una amenaza, reconozco que no tengo las competencias necesarias para trabajar con ellos. Y con gran probabilidad no voy a poder sobreponerme a ese estresor que estoy experimentando. Por lo cual, la teoría nos invita a tener una reflexión conmigo mismo, identificar mis fortalezas y buscar apoyo con un único objetivo. De que ese estresor, esa experiencia que yo veía como una amenaza, yo la pueda empezar a ver como un reto. Ahora, viéndola como un reto, me hago la siguiente pregunta. ¿Esto es algo que yo puedo controlar o que yo puedo cambiar? Si la respuesta es sí, lo puedo controlar, pues entonces intente estrategias de afrontamiento para ese problema, ese estresor. ¿Qué tipo de estrategias de afrontamiento? Por ejemplo, romper el problema en partes para que sea más fácil de manejar, utilizar estrategias de solución de conflictos, de problemas, hacer tormenta de ideas, ¿verdad? Un brainstorming para identificar estrategias, herramientas que yo puedo usar para atender la problemática y desarrollar habilidades o fortalecer habilidades para intervenir con este estresor o esta problemática. Por su parte, si es algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo cambiar, voy a intentar estrategias de afrontamiento enfocadas en emociones. Pues voy a fomentar la relajación personal, a fomentar un sentido de tolerancia ante la ansiedad, a regular mis emociones de manera efectiva, a manejar mi ira de manera efectiva y a fomentar el desarrollo de habilidades de entretenimiento, cosas que me puedan distraer, cosas que puedan hacer que no me enfoque en el problema a base de que yo no lo puedo controlar, pero sí puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar el problema, pero sí la manera en la que yo reacciono al problema. En conclusión, lo que haces en tu rutina diaria es menos importante que tomar la decisión de elegir algo diferente y hacerlo con regularidad. Fijar una nueva práctica en nuestro cerebro, fijar una nueva práctica en nuestra rutina para tener una mejor experiencia de vida y una mejor reacción ante los estresores y los eventos traumáticos. Elija algo que sea placentero y conviértalo en una práctica regular. Haga algo duradero en vez de solo crear una experiencia positiva temporal. Hacer algo repetidamente, como habíamos mencionado, crea un cambio duradero. Y desarrollar cualquier recurso psicológico es básicamente tener experiencias repetidas que crean cambios duraderos en pos de una función cerebral efectiva y enfocada en nuestro bienestar. Toda esta discusión se enfoca en que nosotros podamos identificar lo que es el estrés y el trauma y sus implicaciones, pero sobre todo poder identificar el cómo nosotros podemos ser seres resilientes al final del día para sobreponernos efectivamente a esos procesos de estrés y esos procesos traumáticos.